Ustedes dicen la vida artista, la vida artista, no hay arroz con gandules para San Givin, cabrón. ¿Existe la posibilidad en un futuro de ver un álbum o un EP con Anuel y el avio Casio? ¿Qué otro truco? El mismo truco, solamente... Si uno hace truco de fumar... Ah, ok, ok. Yo me lo parometo y ya. Me arrebato. Sí, malocorillos, que es la que... ¡Ay! Dile algo, ¿a dónde vamos? Vamos para España. Ten pendiente, que esto va a estar cabrón. ¡Ay! ¡Ay, tu sois de softball y softball en España! ¡Garon, primera vez en España rompiendo! ¡Tú sabes! ¡El avio, Mario! ¡El avio, Mario! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Maracorillos, me acabo de sentar aquí. Y esta gente te da almohada y sabana, bro. Vamos a llegar aquí a Barcelona. Buscar el consul. El consul ya no es donde está. El avio tampoco. Tienen que estar ahí afuera esperando. Federico, Federico, ¿quién tú eres? ¿Qué es lo que es? Federico Carmona. Federico Carmona. Level Manager de Rimas. ¿Él cómo? Level Manager de Rimas. Hicimos los videos. ¡Qué duro! Hicimos todo. En dos semanas hicimos todo. Espérate, espérate. ¿Quién tú eres? Estás tapado ahí, bro. ¡Jajaja! Yo soy el que ando con Andrés. Ese cabrón lo amo, nos amo. El hombre aquí está explicando que Eladio hace su rundown de acuerdo. De acuerdo en el área donde estemos y eso. Pues él más o menos tomó una idea más o menos qué es lo que se está escuchando y preparó un rundown. En otras palabras, él se sienta, como él dice, él se sienta y dice, mano, yo quiero cantar esta hoy. Y hace el rundown. No es como que, ah, ya vengo con el rundown o no. O pregunta al público y le dice al público que se escucha, pam, pam. Y de acuerdo, él hace el rundown. No es como que ya vienen con un rundown preparado. En otras palabras, tú puedes ir a trechos de Eladio Corrión corrido. Y los trechos son rondos diferentes. O mínimo, la primera canción no va a ser la misma que las otras dos paris. Tienes la bendición de abrir la habitación. Amén. Amén, que llegado. Estas capas hay que despegarlas ahora. Este es para el carajo también. Yo lo voy a dormir contigo. Están bien fregados, viste, brother. Están bien fregados, ¡es bienere! A la hora de terminar. Si, llega a la hora de terminar. Si, llega a la hora de terminar. No, 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 no. No, no, no. Qué duro, qué duro. Ya está todo, está todo. Vamos rompiendo, vamos rompiendo con todo. Te esperamos, te esperamos. Joder, ahora no comimos un andule ni nada de eso, pero... Me comimos un sancochito, pollo frito, vamos a una vinchuela. Pero ya, tuvimos esos platos en Instagram ahora mismo, Joder. Ustedes dicen, la vida artista, la vida artista. No hay arroz con andule para hacer giving, cabrón. No, estamos comiendo, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias, señor. Amor. En el lugar 2, mira aquí, que tú sabes que eso es lo más cercano que hay. Corillo, consumió un sancochito y para la de todas las... Tía, rara, parado. Chequen a ver. La comparación. Y entre. Bendiciones. 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 La rematura de Puerto Rico. Sí, sí, sí. La rematura de Puerto Rico. Ay, ay, ay. Juro, juro. Aquí, aquí, en El Paraíso. En El Paraíso, aquí. ¿Hay gente allá en El Paraíso? En El Paraíso, aquí. Frío siempre como gente hace... Siempre. Muy bien. Estamos en nuestra primera gira en Europa. Estamos en España. Vamos a romper Barcelona hoy. ¿Con qué canción ustedes piensan que debería abrir el show hoy? Estoy leyendo. Estoy con el combo de trabajo latino, aquí no se equivoquen. Pero si tú te vas... Tú ahora más. Por ejemplo, tú vas. Pero como ustedes, ustedes dos van a entrar como quieran. Pero yo me meto por atrás. O sea, por la puerta sin que nadie se entera de uva. Tú cuando vayas a salir, se vas a ver, hermano. Está bien, está bien, está bien. Como ustedes quieran. Es como ustedes... Como yo no conozco el corte como es eso. Como ustedes piensan que es mejor para ustedes. Bueno, hermano, ¿qué quieres hacer? Pues lo que veamos más cómodo lo hacemos. Ese es nuestro sitio. Que nos ponemos... Aparte de esas domesas hay un sitio que son de cortina. Que es de un colega nuestro. Que nos manda a ese sitio. Las bolitas... Hachicito, tú sabes. No es gara, no fuimos gara, pero sí fuimos Hachicito. Uva. ¡Hola, que tal! ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo bien. Muy bien. Hola, muy bien. Hola. ¿Te la desayunas? Gracias, gracias. Hola, tío. ¿Qué otro truco? Del mismo truco. Yo no hace el truco de fumar, solamente me lo meto y ya. Aquí me lo meto y ya. carrebato se bota, se bota hierba se bota dentro espérame, espérame, espérame camina en la mano espérate, espérate 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 Inspérate que me quede pegado que no tiene que ver obviamente underlying cabron ven en Copenhague ven pa.. ven pa acá quiero conocente va segura que las 10 pm rápido y estaba tan loco esos días que me quede pegado po lo tonto ravó ¡vamos 6 al 3 al 4! ¡Gracias! 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 Chachonera, estamos aquí llegando. Te pidieron muchas fotos, pidieron más fotos que Eladio. ¿Tú crees? No digas algo así, hermano. Se volvieron locas cuando salió Eladio de ahí. Chacho, cuando yo me iba yendo, Nadie ni me miró. Corillo, la pasamos súper. El show estuvo 10 de día, mi monstruo. Estás agradecido con el equipo de trabajo de Eladio, con Fede, con todos allá, hermano. Con todos, hermano. Con el mismo Eladio. Gracias por la invitación. ¿Y todavía quedan como cuántos? No, este no es el único vlog. No, no. Quedan un montón. Un segundo día y ya me siento como si fuera el noveno. Estamos en el aeropuerto aquí con el consul. El consul quiere comer Burger King. Burger King. Estamos en el aeropuerto de... Barcelona. Vamos para Bilbao y allá. Supuestamente vamos a coger después de un tren. Una hora y media en un tren. ¿Tú sabes qué es eso? ¿A dónde que vamos? Para Bilbao. Diablos. Outfit del confu. ¿Qué pasó? Dígame, del uno al diez. Le doy cero. A la izquierda. Este muchacho me dice... que él le conoce. Y que se quiere quedar conmigo ahora. Papi, estoy en el truck house en la casa. Vamos a hacer algo. 3, 2, 1. Toma. Tú sabes. En España. Partiéndola. Háganse la luz consul. Háganse la luz. Háganse la luz. Y a dios lo consul. Se para las camas. Se para las camas. Se para las camas. Se para las camas. ¿Viste? Que tú no hay que quedar conmigo. ¡Quieta! 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 No se puede quitar el viaje. Oye, oye. ¿Para dónde vamos? Para el segundo round aquí en Bilbao. En Bilbao. ¿Qué quiero? No hay intro, no hay intro. ¿Qué quiero? ¡Quieta! 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 No fue de la noche a la mañana. Esto fue poco a poco. ¿Cuándo he tirado una mala me dice loco? Yo me hice loco, yo me hice loco. ¡Sigan las criptas! ¡Sigan las criptas! ¡Toma la mano! ¡Maldita sea! ¡Espero que regresen a la página puñera! ¡Regresen a la página mamá huevazo! ¡Cálme ahí! La casa escondía ahí, se salió y se salió. ¿Lipando una foto? ¡Lipando una foto! Oye, tercer día, buenos días. Tercer día que estamos aquí activos. El Consul está abajo. Vamos para Barcelona de nuevo. Buenos días Consul, buenos días. ¿En qué día estamos, en qué día estamos? Espérate, para escaparme las ojeras. Como dice Alvarito Díaz. Casa de diseñadores para escaparme las ojeras. Hoy estamos en día número 3. Este, lleno por ahí en la casa, rompiendo la vez. ¿Cómo nos sentimos en el día número 3? ¿Cómo nos sentimos? Bueno, peye, como si fuera el cero, siempre estamos rompiendo con la misma energía. Tercer día activo, dile. Tercer día, tú sabes, comando puré de empanito. Madre María. Estamos aquí en el avión con el Consul, que por primera vez me toca junto. Espérate, 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 antes de llorar. Uy, sí. Ahora es que es. Ahora es que es. Perdición. Oye, tercer día. Estamos activos. Estamos súper activos. Vamos para Barcelona de nuevo, querido. Nos vemos. Mira el hotel cómo se ve. Estamos aquí, el Consul chequeando. Cómo se va a dar el puerto. Otra vez las camas unidas, Consul. ¡Sepárame las cabronas! ¡Sepárame de eso! Ahí está. Seis pies de distancia. Mira, querido. Estamos en el piso 11. Miren esto aquí. Ya, esperate. Estas cortinas son completas. Mira, 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 mira. ¿Dónde, Consul? Esto es el de mi. ¿Y a dónde orinaste? Donde no se supone que orine. ¿Y a dónde? Eso es chalamité. Eso te siente y te daba el... El culo. Pues me... No me diré dónde lo ves. Mira, para que tú veas. Mira, una explicación. Aquí, tú cagas. Y aquí, tú te sientas así. Abre este chorro y te limpia. Y limpio. Pero yo entré y acabé de orinar. ¿De qué hora estás aquí? De las seis de la tarde. Yo, tres horas. ¿Quién estás desde las seis de la tarde? Mira, mira. Un par de horitas. ¿Un par de horitas? Un par de horitas, un par de horitas. ¿Con cuál tema tienes que abrir Eladio Carrión? Cuatro AM. Cuatro AM, papi. ¿Con cuál? Cuatro AM. Cuatro AM. Balling, 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 balling. Balling, 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 balling. Veladio Carrión. Soy un siendo cabrón. Dilo de nuevo. Veladio Carrión. No, no, no. Vamos a hacer esto de nuevo. Veladio Carrión. Soy un siendo cabrón. Escuché. Vamos a hacer una vez más. Veladio Carrión. ¡Vamos a hacer esto de nuevo! ¿Estamos bien o no estamos bien? No, no, no. ¡Vamos a ver algo! 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 ¿Cuál fue el primero que escuchaste Eladio Carrión? Un par tema. ¿Yélo? 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 ¿Cuál? ¿Con John C? ¿Con Z? ¡Con Z! ¡Con Z! ¡Vamos a ver algo! 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 ¡Que el amor es la que nos da! 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 Terminamos el tercer party, cuéntame, Ladió, ¿cómo estuvo? Super duro, energía en la madre, ya tú sabes. España, gracias por el amor, los quiero un cojones. Algo que nos han preguntado en Trajaos Latinoes, ¿Cómo fue esa experiencia? Grabar con Amuel, saliendo en su álbum, ¿Cómo fue la química en el estudio? El día tenemos una química súper brutal. Estábamos locos por lanzar un par de ideas, lo hicimos y... Se nota el respeto que los dos nos tenemos, ¿me entiendes? En el tema se vio eso. Y lo que los dos sabemos lo que estamos haciendo, es trapeando a las bandas. Muchos fans nos han preguntado también, ¿Existe la posibilidad en un futuro de ver un álbum o un EP con Amuel y el a la de ocasión? Eso estaría cabrón, los fans se lo merecen. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, pero duro en verdad. ¡Que duro, que duro! El tracklist también está en la calle. Sí, salió ya el tracklist, Soulboard 2, 22 temitas, un par de featuring durísimo. Vimos que tienen ahí a Nicky Young, Alcángel, Mike Tower, John Zeta, Ovi. Sí, hay un regalo de gente que está ahí, pero cada tema está duro, no hay temas de relleno, es un disco completo, es algo especial de verdad. Tema con Karol G también. Este fin de semana está en Puerto Rico. Sí, ahora mismo está todo el mundo allá, ahora mismo está rompiendo. Sí, sí, Karol, gracias por el tema y te rompiste duro, de verdad. ¿Alguna palabra para Karol G? No, hay mucho éxito hoy en el show, y yo quería estar ahí hoy para ver el concierto, pero no he podido parar el concierto ni el de Jacob ni el de Rao, pude ir por estar afuera, así me entiendes, pero les decía mucho éxito siempre, sé que va a romper hoy, empeores te quieren con cojones, y ya, rompe todo. Bueno, fuimos.